para el día del examen ustedes son los que afortunadamente van a tener más tiempo a ustedes les toca hasta del próximo viernes yo ya tengo por ejemplo equipos que ya el lunes y martes tienen que hacer su examen de certificación profe entonces lo que tenemos que hacer son los exámenes que nos faltan de mayaí no solo hacerlos copienlos, peguen y editen documentos o sea literalmente esos cuestionarios se vuelvan su guía también háganlos en equipo jóvenes ok gracias pueden juntarse en equipo ahorita y empezar a hacer, ponerse incluso de acuerdo sabes que vamos a hacer este primero después este busquen sacar el 9 o el 10 no solo el 7 los diplomas ustedes me los pueden entregar el lunes sinceramente pero ahorita ajá sí lo que le entregaremos son los exámenes digo los exámenes los diplomas los diplomas ustedes me los van a entregar a mí ok pero como les digo si alguien termina un cuestionario sacó 10 suban suban ese cuestionario a Classroom ahora no todos esperen es que tal equipo lo va a subir y tal equipo lo va a subir resultó que nadie subió nada y todos se quedaron en Ascua no se preocupen por eso o sea y ni tampoco esperen a que los demás les hagan trabajo porque si sí estamos sí van a volver a salir mal en el examen y va a ser una situación sinceramente muy mala que el equipo que más que el grupo que más tiempo tuvo para prepararte y ya sabiendo por dónde van las cosas y viendo de que se tenían las opciones para hacer para poder prepararse bien sea el que peor salga porque ya la próxima semana yo el lunes voy a poner así voy a poner las actividades que faltan pero las actividades que faltan literalmente se las voy a poner para que me las entreguen el viernes o el sábado pero ahorita por los momentos en esta clase como les digo hay que aprovecharla avancen esos cuestionarios si tienen dudas con preguntas pónganle imagen díganla en voz alta hay que buscar todo resolverlos para que todos salgan beneficiados de esto hay que preparar el documento los documentos también que sean también otras guías que tengan sí profe está bien ajá ¿qué pasó señorita adelante? entonces la certificación sí sería el viernes la certificación con ustedes el examen va a ser el día viernes es que en el calendario de exámenes nos pusieron dos exámenes el viernes y el de TICS lo pusieron otro día entonces pensé que le iban a cambiar lo que pasa es que yo busqué para el examen de certificación tener el día de dos horas ah ok porque si se fijan asignaron el día de una hora para el de TICS el día de una hora lo asignaron para el de TICS yo no sé por qué se dio ese cambio con toda la sinceridad es algo que yo tengo que enviar ahorita porque hasta ayer en la tarde lo estaba viendo pero yo busqué asignar dos horas ahora el detalle con este examen a diferencia de los otros es de que ustedes aquí van a tener recursos abiertos van a tener sus guías a la mano van a tener todo preparado jóvenes pero por esas situaciones se pasó con este examen yo lo que busqué inmediatamente es de que sabes que no les puedo asignar el día de una hora porque van a estar limitados imagínense el día de una hora haciendo un examen de 75 minutos cómo van a estar jóvenes si voy a enviar ese mensaje exactamente en cambio llegan el viernes ya saben que tienen que tener sus documentos a la mano las guías ya empezamos a las 10 ya para que literalmente a las 8.20 8.25 ya que hayan terminado el examen me hayan entregado la captura de pantalla y puedan retirarse el siguiente pero si me di cuenta de eso si me di cuenta de esa situación que usted comentó señorita profe ¿qué pasó? adelante en un momento más va a hacer una asignación para mandarle los diplomas o por dónde se los mandamos ahorita voy a hacer la asignación permítanme porque como apenas está empecé reiniciando la computadora por eso empecé la la clase por medio de celular permítanme un momento ok está bien profe gracias de nada no se preocupe permítanme adiós a �� su a a a a a a a a a Ok, permítame un momento, voy a colgar un momento la llamada para empezar la videollamada. Gracias. 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 Muy bien, ahora sí. Gracias. 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 toman lo que viene siendo las preguntas pero como a usted le puede tocar unas preguntas a su compañero o a sus compañeras le pueden tocar otras preguntas exactamente, lo toman así aleatoriamente si se fijan cuando completen esta guía van a fijarse que son cerca de 100, 120, 150 preguntas y ustedes van a tomar 40 nomás y como a una persona le pueden de pronto tocar pura pregunta teórica que tiene que ver con los cuestionarios otra persona de pronto de sus 40 preguntas 30 son preguntas que tienen que ver con documentos calendarios, google drive a mí me ha tocado ver este tipo de situaciones en los exámenes no me parece classroom permítanme quiero activarles para que vayan incluyendo lo que viene siendo el ahí está gracias 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 Gracias. 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 Sí, adelante. En Gmail se pueden hacer listas de correo. Sí. Bajaron las guías. Si descargaron la guía en la que dice herramientas de conexión o cooperación, ahí viene, ahí viene cómo creas esa lista de correos y para qué sirven. ¿A alguien le salió alguna pregunta que tiene que ver con Google Currents? A mí, profesor. Ok. Google Currents es un servicio de... Es que ahí viene, ahí viene lo curioso y es como digo que no cambiaron mucho el examen. Google Currents pertenecía a Google Plus. Google Plus era hasta el año pasado un servicio de red social que tenía Google. ¿Y por qué digo hasta el año pasado? Porque el año pasado lo cerraron. Pero ¿de qué servía? Literalmente por tu usuario y las comunidades en las que pertenecías te proporcionaban noticias que estaban relacionadas con ambas aspectos. Ahora, ¿por qué les digo que este es el indicativo que el examen no lo cambiaron tanto como yo esperaba? ¿Por qué ni Google Plus ni Google Currents existen en la actualidad? Es más, si se fijan, en ninguna de las guías viene mencionado ambos. En ninguna de las tres guías que les proporcioné viene mencionado Google Plus o Google Currents. Y ahí es donde va mi segunda pregunta. ¿A alguien le preguntaron algo acerca de Google Plus? ¿A mí por el momento no, profe? Adelante, Carlos. Yo le iba contando una vez que hice mi canal de YouTube en 2016. Y en ese entonces yo recuerdo bastante bien que hubo una controversia gigante con YouTube. Porque para hacerte un canal, solo un canal, tenías que hacerte una cuenta de Google Plus. En ese entonces, Google Plus sí tenía el potencial de ganarle a Facebook. Pero el número de usuarios que tenía en relación a las cuentas creadas eran bastante, bastante bajas. Yo nomás lo usaba Google Plus porque era como un backup de los Google Fotos que te dejaba guardar las fotos. Pero esas fotos ya quedaron perdidas por el... Se lo voy a poner así, Carlos. A mí me tocó ver cuándo empezó todo lo Google Plus. A mí me tocó ver cuándo empezó, cómo mucha gente se empezó a inscribir. El problema fue de que Google Plus no le metieron para volverlo novedoso o para que toda la gente que se estaba metiéndose quedara y recomendara a otras gentes. Ese fue el gran problema porque ¿qué pasaban los dos, tres meses? Se regresaban a Facebook. Seamos sinceros. Facebook es uno de esos pocos casos donde aprovechó los errores de sus competidores y de sus antecesores y supo cómo adaptarlos. Antes de Facebook nadie se acuerda que existía una cosa que se llamaba MySpace y MySpace fue mucho antes que Google Plus. Que Facebook y que Google Plus. Google Plus sale y teniendo todo, todo lo que era Google atrás, no sabe cómo explotar el hecho de ser una red social. No lo sabe. Entonces, por ejemplo, cuando preguntan sobre Google Plus o Google Corrents, es cuando yo digo, no corrigieron algunas cosas del examen. No cambiaron algunas circunstancias. Sin embargo, existen las herramientas y existen las ventajas que tenían. Facebook, por ejemplo, la otra vez se me ocurrió ser limpia de contactos y voy a serlo sincero. Es sorprendente ver gente que no lo usa. Es sorprendente ver que todos los contactos que tenía, yo creo que más de la mitad no habían publicado nada hacia dos, tres años. No sé si porque habían fallecido, porque dejó de interesarles, no sé. Fue como dicen un borradero, porque qué está haciendo toda la gente? Se está cambiando WhatsApp. Y si Facebook sigue presumiendo, tengo tantos cientos de millones de usuarios a nivel mundial y todo. Pero esos cientos de millones, yo creo que la mitad, si no es que más, ya dejaron de utilizarlo. Son cuentas que están ahí estáticas, muertas. Por qué? Porque todo mundo mejor baja la aplicación de Telegram, de WhatsApp o como en Japón baja online. Y mejor se comunican por esos medios. De hecho, profe, también así rápido le cuento. Facebook quiere competir con las plataformas de streaming. Últimamente no sé si ha visto esas plataformas tipo Twitch o tipo Nonolive o plataformas así que están destinadas al streaming de videojuegos. Ajá. A ver, permítame. De momento la llamada ando respondiendo a las guías de Mayají y voy a hacerla con un compañero entonces para no, no, no escuchar doble y así. Pero no, no, no se preocupe, caballero. Adelante. Ok. Ahora sí. Bueno, pues, a ver qué pasó. Otra persona. Sí. Ah, que, que igual que, que Willy, me voy a servir de la llamada. Ok. Para estar contestando a las de estas y sacar las 10. No hay problema. No, no hay problema. Adelante. Nomás procuren regresar antes de que tome lista. ¿A qué hora regresamos? Disculpe. Si van a salir, lleguen a, regresen a las 8 y media. 8 y media. Ok, está bien. Gracias. Ahorita ya voy a poner la actividad para que vayan subiendo a su diploma. Ok, profe, está bien. Gracias. Ok, viene. Ahora sí, Carlos. Como le iba diciendo, Facebook está intentando, este, competir con las plataformas de streaming. Por lo general es streaming de videojuegos en donde existen ciertos creadores que hacen directos de ciertos videojuegos. Y se tiene el rumor de que Facebook no le paga muy bien a los creadores cuando generan muchas visitas. O cuando generan muchos espectadores, pues porque en directo una cosa son las visitas que generan los clips o los videos. Y otros son los espectadores que te están viendo, pues. Hay muchos casos así diferentes en los que hay creadores que se dedican al streaming de videojuegos. Unos crecen, otros no. Pero dice que lo que más les afecta es el algoritmo de Facebook comparado con otras plataformas que sí están destinadas a recomendar más creadores. De cierto tipo de videojuegos o videojuegos. Es muy sencillo. Facebook no está hecho para eso. Así. Y lo debo admitir porque a los mismos creadores que están en Facebook saben de que Facebook tenía su pico de usuarios hace muchos años. Y quieren volver nomás porque quieren competir con, incluso con TikTok, poniendo sus videos cortos. Yo, es que ese es el detalle de Mark Zuckerberg. Ya no tiene, yo le llamo el fenómeno, ya no tiene hambre. Y entonces ya nos, ya está totalmente, ya está muy desconectado. Se le olvida un principio básico en el mundo de la, de, de lo que viene siendo la informática. Porque yo considero informática todo lo que tiene que ver con internet, redes sociales, virtuales, etc. Van avanzando, el mundo va avanzando y no se va quedando atorado. ¿Y qué está pasando con ciertas redes sociales o ciertas redes de compartir contenidos? Se están quedando atoradas. Es el gran problema que tiene YouTube. Por de pronto quererse volver muy exclusivo y todo, está restringiendo a sus usuarios y no está dejando que sean libres. El resultado es, terminan creando sus propias redes de contenidos o se terminan yendo a otras plataformas. A Facebook le está pasando lo mismo. Sí, fueron 10 años, 11 años que estuvo como rey de redes sociales. Muy bien. Ya tiene que aceptar que su función ya fue rebasada. Y en el momento en que las primeras plataformas dejen de pedir Facebook para que te inscribas, que ya está pasando. Que prefieren pedirte tu Gmail o prefieren pedirte algún correo electrónico o que tú crees ahí mismo tu usuario y contraseña. En ese momento la novedad de Facebook va para abajo y agreguen a partir de todo lo que pasó este último año, año y medio. La infodemia, lo que ha pasado con las elecciones. La gran verdad es que Facebook y Twitter se están volviendo lugares muy tóxicos. Que si te terminas enterando y todo, pero es tanta la situación de que unos contra otros peleándose todo esto, que te terminas alejando por salud mental. Y es lo que no se quiere dar cuenta y ya no sabe por qué, porque ya no sabe cómo innovar. ¿Qué más puede hacer Facebook? Hago esto, adivina qué, ya lo hicieron otros y ya están colocados mejor. Hago esto, adivina qué, ya lo hicieron otros. 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 Hago esto, adivina qué. Hago esto, adivina qué, ya lo hicieron otros. 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 Hago esto, adivina qué. 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 Gracias. Permítanme ya. Muy bien, tenemos las respuestas. El usuario puede definir si se quedan o no al momento de crear un filtro. Ah, ok, gracias. Así es. Usted decide con el filtro para qué, qué va a hacer, qué van a ocurrir con esos correos. Es una de estas, es como un modo de organización. Maestro. ¿Qué pasó? Es una pregunta sobre Google Currents. Ok, adelante. ¿Tiene la imagen? No, no puedo sacar el screenshot, no me deja. ¿No lo deja sacar el screenshot? O sea, bueno, mi laptop está lenta. ¿Puede tomar la imagen con celular? Déjeme ver. Pero es que. A ver si puedo sacar el screenshot. Pero es que el punto es de que la pregunta dice de cómo buscar una, a una persona. Bueno, a alguien en Google Currents. ¿Cómo buscar a alguien en Google Currents? ¿En qué sentido? ¿Usuario? ¿Noticia? ¿Cómo? Solo dice en Google Currents puedo buscar a quién. A quién seguir, perdón. Pero es que ya investigué y no me sale nada más que el nombre de usuario. Pero dice que elija al menos una opción. Bueno. ¿Cómo buscar una persona? ¿Qué opciones de respuesta tiene? Eh. No tengo la pregunta y se la mandé en el chat. Ah, ok. Muy bien. Permítame. ¿Qué opciones de respuesta tiene? Eh. No tengo la pregunta y se la mandé en el chat. Permítame. Esa es la que mandó maestro. Ah, ya vi, o sea, en Google corren todo buscar a quién seguir gracias a a quién seguir gracias a las etiquetas, las tendencias, las comunidades y el nombre del usuario. OK, es muy diferente. Es que les digo que. Me meto a la guía. Uno es el nombre del usuario, una respuesta. Otro son las comunidades. No. Gracias. ¿Son esos dos? Sí, porque no veo etiquetas ni veo tendencias. Ahorita estoy precisamente abriendo una cuenta de Corel, si es que existe. Sí, porque una puede localizarlo directamente, dos puede localizarlo por medio de grupos o comunidades que estén conectadas también a Google Currents. Y aquí viene lo curioso. Gracias. 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 ¿Qué es nuestro? Ahí está. Vea la imagen que le acabo de poner. No, es que no. Me sale en blanco. Le sale en blanco. Sí, pero es que creo que soy yo porque Teams me está fallando mucho. Eh, le voy a recomendar algo con Manuel. Eh, sálgase de Teams y vuelva a entrar. Eh, sálgase de Teams. Sálgase de Teams, ciérralo y vuelva a activarlo. Si ocurre un nuevo problema, ahorita le digo cuál. Porque lo que hice fue abrir una cuenta de Google. Correns. Y ahí aparecen las opciones. Pero las opciones ahí que vienen son precisamente etiquetas, usuarios y comunidades. No viene tendencias. Ok. Y así es como podemos estar respondiendo las preguntas, jóvenes. Y así, gracias por ver el video. Gracias. 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 Sí, señorita, adelante. Lo de Mayaji, ¿se puede entregar hasta qué fecha? Lunes. ¿Hace lunes? Sí. Si se fijan, él les puso la actividad, lunes. Ok, gracias. De nada. Ya me está ayer. Perdón. Ya regresé, ya vieron las imágenes. Muchas gracias. Ya vio la imagen. Ahí está, eso es Google Courants. Tómenlo, si quieren pongan esa imagen dentro de una hoja, ya viene precisamente, son etiquetas, son usuarios y son comunidades. No viene tendencias. Maestro, pero es que para estas preguntas entonces tienes que hacerte cuenta y todo eso, ¿no? Tome la imagen como está. No, no, sí, pero si no nos hubiera ayudado usted, me refiero. Ah, exactamente, fíjese. Es que por eso, como les digo, el siguiente examen háganlo así a recurso abierto, pero por algo ya les estoy dando las guías y les estoy diciendo cómo hacer una guía. Por eso ahorita que me dijeron Google Courants, creo que es la única pregunta que aparece. Vámonos, ahí tienen la respuesta. Por eso chequen preguntas, si se acuerdan de alguna pregunta o que algo que aparezca, ahorita háganla aquí. Para que podamos proporcionar respuestas. Ok, gracias. Ajá, sí. No. Pavemente. No. 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 OK. No. 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 Gracias. 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 digan ¿qué es lo que están trabajando en este momento? Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Y te voy a estar viendo la pregunta. Un programa de trabajo de su equipo y desea que las celdas se vuelvan verdes cuando algún compañero seleccione realizado y sean rojas cuando estén vacías. ¿Eso quieres? Esto es hoja de cálculo, si no me equivoco, ¿correcto? Sí. Muy bien, permítame un momento. Voy a abrir. Precisamente hoja de cálculo. Que no se preocupe, Excel. Gracias. 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 Muy bien. Estoy en este momento haciendo el ejercicio para decirles exactamente qué respuesta va a tener esa pregunta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. No. Hasta el momento en la primera. Gracias. 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 , . . . Presente. Maestero Wong. Presente. Camarillo Mendoza. Presente. Campas Pineda. Presente. Cárdenas Santiago. Presente. Chávez González. Presente. Ornejo Peña. Presente. Cuevas Soltero. Cuevas Soltero. Ahí está. Esparza Baltazar. Presente. Hermesa. Ok. Todavía no he llegado con usted, caballero. Soto. Tranquilo. Si no he llegado con ustedes, todavía no digan presente. Si no escuchan su nombre, entonces hasta que termine la lista, digan presente. Esteves Calleja. Presente. Gómez González. Sí. González Ramírez. Presente. Ajemora. Madrid Blancarte. Presente. Martínez Rubio. Martínez Rubio. Ah, ok. Muy bien. Mesa Padilla. Presente. Montijo García. Presente. Morales Domínguez. Presente. Lerón. Presente. Piñez Almeida. Presente. Jara Hernández. Presente. Gasoto. Presente. Periquico. Presente. Pérez Chico. Ahí está. Pérez Miranda. Pérez Gómez. Santos Sánchez. Presente. Jesús Uribe. Presente. Otto Guerrero. Ahora sí. Presente, profe. Hugo López. Presente. Zamorano Paredes. Presente. Muy bien, jóvenes. Sería todo por el día de hoy. En esta ocasión, ¿alguien tiene alguna duda antes de salir de clase? Sí, adelante. En la asignación de Classroom, entonces se le tienen que subir los siete diplomas. Así es, ahí van a subir los siete diplomas. Ok, está bien, gracias. Muy bien. Entonces, todos ayúdense, síganse ayudando a responder estos cuestionarios, jóvenes. Entre todos, cualquier duda que tengan, adelante. Y seguimos la próxima semana. Van a tener las actividades listas. No son ya difíciles, sinceramente. Y seguirnos concentrando con la certificación. Que todos tengan muy buen día, jóvenes. Bien, profe, que tenga buen día igualmente. Buen fin de semana a todos ustedes. Gracias, profe. Igual que tenga buen fin de semana. Muy bien, igualmente. Gracias. 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 Gracias.